Bueno mami, mira que llegó una cosa rica, díselo Con viso de viso, llegó la salsa que te aviso ¿Qué va? ¿Cómo dice? ¿Qué va? Así nada, pa' que lo goce con viso Viso de viso, baila de viso Viso de viso, baila de viso Cuando tú cambias bonito, vengo cantando bajito Pa' que lo goce con viso, te aviso Viso de viso, baila de viso En la serie de la cartela y todo el mundo quiere un viaje, te aviso Viso de viso, baila de viso Y tú verás, y tú verás, y tú verás como gozo, como bailo con guiso Viso de viso, baila de viso Si todo el mundo lo canta conmigo, si todo el mundo lo goza bonito, ve que te aviso Capizo, baila de viso En Venezuela para el mundo vengo cantando sabroso, con la salsa que te traigo, oye Capizo, baila de viso Te ascendí a la cartela que la áfrica alejaré a cenocuero y tampoco tapoque, te rompen Capizo, la aviso Llego, llego, llego Baila de viso Vengo al aire y todo,רא, y todo el hacerlo que te aviso No, 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 no Capizo, la aviso Baila, que aviso Que te aviso, culato Que te abuso pa' que no se volte con piso, no aviso Piso, que aviso Baila, que aviso Si todo el mundo lo canta Si todo el mundo lo sabe Cántalo conmigo Piso, que aviso Baila, que aviso Que te apuso, que te aviso Fuéntalo, manita Que está sabroso y bonito Piso, que aviso Baila, que aviso Con la letalidad del sabor Voy a ponerle sabor a este guiso Que te aviso Piso, que aviso Baila, que aviso Que te aviso El chisizo, que aviso Que te aviso Baila, que aviso Selema más Selema más Te aviso Piso, que aviso Baila, 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 que aviso Como Voy a ponerlehape Que. P als. Baila, que aviso Baila, que aviso Que te aviso Baila, que aviso ¡Gracias!